Yo hago música con los dedos de mi cuerpo, yo hago música con paz. Pa, 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 pa. Yo hago música con las manos de mi cuerpo, yo hago música con paz. Yo hago música con la cara de mi cuerpo, yo hago música. Yo hago música con la cara de mi cuerpo, yo hago música con paz. Pa, 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 pa. Yo hago música con los dedos de mi cuerpo, yo hago música con paz. Pa, 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 pa. ¡Pa, pa, 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 pa! Yo hago música, con todo mi cuerpo, yo hago música. Yo hago musica, con todo mi cuerpo, yo hago musica el compás. ¡Suscríbete al canal!